La invitación por parte de un grupo de jóvenes talentosos que consideran que podemos hacer un mejor Panamá. Y ese grupo coincide en nuestra forma de hacer política, en nuestro propósito de defender los intereses de Panamá. Realmente se siente un optimismo, se siente una esperanza, y esa clase de entusiasmo se siente de frontera a frontera y de costa a costa. Lo mejor que puede hacer uno para involucrar jóvenes y otras personas en Panamá en política, es el buen ejemplo de los políticos, y eso es lo que está faltando. Vamos a seguir incentivando y motivando a la gente a lo largo y ancho del país para que se inscriban en el PRD. Y que sean parte de ese triunfo en el 2019, sabemos perfectamente bien que un mejor Panamá es posible. ¡Gracias!